Bienvenidos al módulo de hermenéutica. Vamos a empezar. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, pues es la ciencia que nos va a enseñar a poder hacer la correcta interpretación a través de metodologías y leyes. Pero esto no de una manera mecánica, ya que también a la hermenéutica se le llama el arte de la interpretación de la comunicación. Hay reglas de interpretación que rigen las formas de cómo debemos interpretar cualquier tipo de comunicación. Cuando hablamos de la correcta interpretación de la comunicación, no solo estamos hablando de la Biblia en este caso o de cualquier escrito antiguo. Estas reglas de hermenéutica nosotros las aplicamos inconscientemente en el momento que hacemos un análisis profundo de algún escrito, al cual queremos darle algunas respuestas. Entonces, la hermenéutica, para poder ser bien aplicada, tiene reglas y metodologías que no solo son mecánicas. Así que vamos a explorar todo este mundo de la hermenéutica. Tales reglas aplicadas específicamente a la interpretación de la Biblia. Todo esto se constituye en la hermenéutica bíblica. Así que, bienvenidos a este módulo.